A pesar de los reclamos de la ciudadanía sobre el tema de los comparendos en Barranquilla, los cuales se han disparado, es difícil encontrar un ganador de un pleito en las audiencias públicas de la Secretaría de Movilidad. Puedo esperar si aquí nadie gane movilidad, me dejaron las pruebas y seguramente me van a fallar en contra. Pero ese es un problema que va a continuar en Barranquilla. Ahora los juristas elevan la petición ante una instancia mayor, el Consejo de Estado. Que pidan un concepto al Consejo de Estado que determinará quién tiene razón. Si la tienen ellos, pues obviamente seguiremos pagando los comparendos. Y si la tienen los propietarios de los vehículos, que le devuelvan lo que le han pagado. Se espera que la Alcaldía o la Secretaría de Movilidad realice la consulta.